bienvenidos a mi canal el día de hoy voy a compartir cómo hacer tamales estilo keto si siguen la dieta cetogénica necesitan harina de almendra harina de coco santam gum psyllium whole husks claras de huevo espauda chicharrones chile pisado y por favor miren mi vídeo que puse de cómo hacer el chile pisado para tamales después agreguen el chile pisado y las claras de huevo es una taza y mezclen todo junto también necesitarán manteca de puerco después van a agregar la manteca caliente se van a remojar las hojas para tamales como 15 minutos después las exprimen las exprimen y las ponen paraditas en otra olla después cogen su hoja para tamales después cogen su hoja para tamales y 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 Voy a hacer otra para enseñarles. A la carne de puerco se hierve y luego se le agrega sal. A la carne de puerco se hierve y ajo y chile pisado. Yo machaco la carne y le agrego comino. Ahora vamos a rellenar el tamal. Son como dos cucharaditas. Se enrollan y se doblan. Aquí está otro. Dos cucharaditas de carne. Se enrollan y se doblan. Ahora van a coger hojas de tamal y las van a doblar. Y cogen otro pedacito y le hacen un nudo. Lo ponen en medio de la olla y van a poner un tamal en cada lado. Y luego van a empezar a poner los tamales paraditos como una tienda de acampar. Así paraditos. Así paraditos. Así paraditos. Así paraditos. Así paraditos. Después de poner el agua cubran los tamales con papel de cera y le ponen la tapa. y se van a cocinar como de 45 minutos a una hora en lumbre baja. Por favor suscríbanse y hagan el click al like. Adiós. Nos vemos. Bendiciones. Qué QR. 10 minuteades. истar. 3 na fanrenes. Con 25 veces. Gracias.